Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Horacio Cavallo cumple 86 años. Brillante campeón argentino, sudamericano y mundial de la categoría mosca en tiempos de solo 8 divisiones en el boxeo mundial. De la mano de Tito Lecture obtuvo la corona mundial en Tokio en 1966 ante Takayama y se retiró siendo campeón mundial cuando somaba el ocaso y los problemas para dar la categoría ya eran insostenibles. Siendo un niño se ganó la vida de lo que sea. De adulto no solo fue un notable boxeador, además fue un exitoso empresario que hasta el día de hoy es un ejemplo de superación y perseverancia. Apunió la frase, si el zurdo es vivo no le gana a nadie. Es el segundo campeón mundial argentino de la historia e invicto como profesional en el país. Con 75 victorias en 83 peleas, el nombre de Horacio Cavallo se escribe con letras doradas en los libros de la historia del deporte mundial.